Lo difícil es entender cosas complicadas de forma sencilla y eso realmente es una virtud que él tiene. Así que yo estoy encantada de volverte a escuchar y yo creo que te vamos a disfrutar. Así que adelante, siéntate en casa. Pues muchas gracias Leticia, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a vosotros por venir y a vosotras por venir. Estoy encantado de estar aquí. Voy a, si no molesto a la audiencia que está por aquí por este lado, me voy a colocar aquí porque fijaros lo que pasa si me coloco aquí detrás. Entonces, prefiero colocarme aquí delante, si no me mato también, que es otra posibilidad. Pues estoy encantado de estar con todos vosotros y con todas vosotras para hablaros sobre las bases neurobiológicas de la regulación emocional. En esta jornada de neuroeducación, vivimos en una época de neuro esto y neuro lo otro, de una época en la que se está utilizando todo el conocimiento que tenemos acerca del funcionamiento del cerebro. Se está utilizando para el mal, por ejemplo, en la neuroeconomía. Los publicistas están tratando de averiguar cómo reacciona nuestro cerebro ante las melodías, los colores, los sabores, las texturas para vendernos cada vez más cosas. Pero también la neuro algo se utiliza para el bien, en el caso de la neuroeducación. Entonces, lo que se intenta ahora, mejor de lo que se ha podido hacer en otras épocas de la historia y de la ciencia, lo que se intenta es aprovechar todo el conocimiento que tenemos sobre el neurodesarrollo infantil, sobre el modo como se desarrolla el sistema nervioso en los niños y también lo que el sistema nervioso es capaz y no es capaz de hacer a determinadas edades para intentar proporcionar los métodos educativos que mejor se pueden adaptar a esas distintas fases del neurodesarrollo. Y dentro de la educación, como hay que entenderla de una manera amplia, dentro de la educación también está la educación emocional o la educación para la inteligencia emocional o la educación para la regulación emocional, porque un aspecto fundamental de la inteligencia emocional es la capacidad para regular las emociones. Y hablaremos de las emociones, de los sentimientos y de los afectos, pero desde un punto de vista siempre neurobiológico. Intentaremos averiguar cómo se sienten las emociones, cómo maneja nuestro sistema nervioso las emociones y de qué manera se encarga de regularlas. Podríamos definir la regulación emocional como la capacidad para mantener nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos dentro de un rango que nos permita un comportamiento máximamente eficiente y máximamente adaptado. Aquí tenéis un gráfico que ejemplifica un poco qué significaría ese rango y lo tenemos en el caso de la ansiedad. Esta es una gráfica que ilustra la ley de Jerkes-Dodson. La ley de Jerkes-Dodson habla de que niveles de estrés o de ansiedad demasiado bajos son tan perjudiciales para el rendimiento como niveles de ansiedad demasiado altos. Es decir, si yo estoy poco ansioso no trabajo suficientemente bien porque no estoy motivado. Si yo estoy demasiado ansioso me distraigo demasiado y soy incapaz de dar pie con bola. Entonces, lo mejor es tener un nivel de estrés adecuado y eso lo logramos a través de la regulación emocional. Es decir, nuestra capacidad para regular nuestra ansiedad es la que nos facilita entrar en una ventana de tolerancia, que algunos autores hablan de ventana de tolerancia, en la que nos encontramos suficientemente a gusto, en las que nuestro rendimiento es máximamente eficiente y en las que podemos realizar nuestras actividades de la mejor manera posible. Claro, los estudios demuestran que una buena regulación emocional no solamente es buena para el rendimiento cognitivo sino que es buena para el éxito profesional, para el éxito personal, para la sensación de felicidad en la vida. Es decir, se ha mostrado una mayor correlación, se ha visto una mayor correlación entre las capacidades de inteligencia emocional y regulación emocional y el éxito personal y profesional que con las calificaciones escolares. Por ejemplo, la correlación ahí es bastante menor. Es decir, un individuo, una persona que maneja bien sus emociones está en mejores condiciones de ser feliz y de tener una vida plena. Por otro lado, en la regulación emocional, una buena regulación emocional es un factor que se ha correlacionado con la resiliencia, es decir, con la capacidad para aguantar, para resistir y para superar con éxito acontecimientos traumáticos. Una persona que regula bien sus emociones está mucho más preparada para soportar los embates de la vida. Y finalmente, la regulación emocional es importante porque, como veremos, la regulación emocional es una de las primeras capacidades que se trabajan en la relación con los cuidadores principales. Es decir, uno de los primeros elementos, de los elementos centrales más precoces en la vida de un individuo es la regulación emocional. De tal manera que si intentamos ver la neuroeducación, tenemos que ver que uno de los aspectos más tempranos que debemos cuidar es la neuroeducación para la regulación emocional. Las emociones tienen también mucha importancia en otro campo de lo neuro, que es la neuroética. No sé si habéis oído hablar del dilema moral del tranvía. Es un dilema ideado por una psicóloga en la que se le plantea a un individuo la posibilidad de salvar la vida a unos operarios que están trabajando en la vía empujando a un señor muy gordo delante del tren para que descarrile. Es decir, el dilema consiste en ¿seré capaz de empujar a este señor hacia una muerte cierta para salvar a cuatro o cinco operarios? ¿O no me atreveré porque eso es un asesinato y bueno, al fin y al cabo yo no tengo nada que ver con que los operarios estén trabajando y el tren los vaya a atropellar? Ese dilema moral nos ha servido para estudiar cómo reacciona el cerebro y se ha visto que a la hora de resolver ese dilema moral el cerebro utiliza muchas áreas relacionadas con la regulación emocional. Es decir, la regulación emocional es muy importante a la hora de resolver los dilemas morales. La regulación emocional que efectúa nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro es muy importante a la hora de resolver los dilemas morales. Ahí está, hablaremos luego, oiréis hablar del córtex cingulado, de la amígdala y del córtex prefrontal. Claro, cuando los individuos están tratando de tomar decisiones y se toman imágenes de su cerebro en acción, lo que se ve es que la activación de un área concreta, la activación de un área concreta de la parte frontal del cerebro, el córtex prefrontal vertromedial, introduce una demora, que es una demora suficientemente importante como para que el individuo piense si le merece la pena sacrificar, empujar al individuo para que descarrile el tren o dejar que los operarios mueran. Y el córtex prefrontal ventromedial, que se activa cuando hay que tomar una decisión regulando emociones y acción, tiene mucha importancia para no comportarnos como psicópatas. Es decir, los individuos que tienen el córtex prefrontal ventromedial dañado sacrifican al individuo o deciden sacrificar al individuo sin tardar. Esos no tienen ninguna demora a la hora de tomar la decisión. Es decir, necesitamos emociones y necesitamos regular nuestras emociones no solamente para tener mejor rendimiento cognitivo, no solamente para ser más resilientes ante acontecimientos traumáticos, sino también para tomar decisiones morales adecuadas. Es decir, tenemos que estar emocionalmente bien regulados para poder tomar las decisiones correctas. Las emociones están ahí para algo y están ahí, bueno, Darwin ya las estudió, están ahí también en los animales, también en los mamíferos, que no se parecen tanto a nosotros como los primates o como los chimpancés. Las emociones, ¿qué son? Son estados, desde el punto de vista neurobiológico, las emociones son estados de activación neurofisiológica, estados de activación corporal y del sistema nervioso, que suponen una valoración de lo que está ocurriendo que me mueve a tomar determinado curso de acción. Es decir, es un estado físico que introduce una valoración sobre lo que ocurre que me va a mover a un determinado curso de acción o a otro. Y cada estado emocional conlleva distintos patrones de activación cerebral. También esas maravillosas pruebas de neuroimagen nos han permitido ver que nuestro cerebro se activa de manera diferente y en distintos lugares ante distintas emociones principales. De tal manera que nuestro cerebro, cuando se activa a través, con la emoción de la tristeza o la emoción del miedo, la emoción de la alegría o la emoción de la ira, está entrando en distintos estados de valoración que van a mover a determinados cursos de acción. Por tanto, en las emociones hay una valoración de lo que está ocurriendo, hay una información acerca de lo que pasa en el entorno y esa información y esa valoración nos van a mover a realizar determinado curso de acción. ¿Qué hay de la valoración? Paul Ekman se dedicó a visitar distintas culturas, culturas muy diferentes a la nuestra, a la cultura occidental, a la cultura en la que vivimos, con fotos de individuos que mostraban expresiones faciales que correspondían con estas emociones principales. Es decir, presentaba a los nativos de Papúa, Nueva Guinea, pues expresiones faciales en fotos que indicaban tristeza, alegría, miedo, ira, asco o sorpresa. Y lo que descubrió es que diferentes culturas son capaces de identificar las expresiones faciales de occidentales que están experimentando estas emociones. Con lo cual, lo que concluyó Paul Ekman es que estas emociones son algo universal, son algo que tiene que ver con la especie humana, no son algo que tenga que ver con el hombre occidental, no son algo que tenga que ver con un hombre especialmente inteligente o cultivado, no tiene que ver con un hombre que viva en una sociedad industrializada, sino que tiene que ver con la especie humana en sí. Es decir, todos los miembros de la especie humana somos capaces de sentir tristeza, alegría, miedo, ira, asco o sorpresa y somos capaces de reconocer en nuestros semejantes esas mismas emociones. Y ahí tenéis qué valoraciones, qué acciones y qué objetivos persigue cada uno de esos estados. La tristeza normalmente surgiría ante la pérdida de un ser querido, supone un abandono, una pérdida, mueve a llorar, a pedir ayuda y el objetivo sería la reintegración de la pérdida. El objetivo sería reponer la pérdida, llenar el hueco que ha dejado la persona que se ha perdido. La alegría está relacionada sobre todo con la posibilidad de un acoplamiento, desde un punto de vista filogenético. La valoración es necesito estar con esa persona, necesito poseerla, necesito tenerla. La acción es el cortejo, el acoplamiento y el objetivo sería la reproducción. En cuanto al miedo, el evento desencadenante sería una amenaza, la valoración sería el peligro, el curso de acción sería la lucha y la huida y el objetivo sería la protección de esa amenaza o de ese peligro. La ira es una emoción relacionada con la necesidad de autoafirmación, con la presencia de un obstáculo o de un enemigo al que tenemos que vencer. La valoración sería la presencia de un enemigo o de un obstáculo a nuestras pretensiones, la acción sería la lucha y el objetivo sería la destrucción del enemigo. El asco está específicamente relacionado con la comida, está específicamente relacionado, es una emoción que está específicamente relacionada con la posibilidad de que algo nos envenene. Por tanto, la acción sería la náusea, el vómito, sería una acción más que dirigida al exterior, una acción dirigida al interior de nuestro cuerpo y el objetivo sería la protección. Y la sorpresa no conllevaría tanto una valoración como la sensación de que no me resulta posible valorar lo que está ocurriendo. La emoción sorpresa surgiría cuando no somos capaces de saber qué es lo que está pasando o no podemos hacer encajar la situación con ninguna de las otras emociones. Es decir, como vemos, las emociones principales, las que se presentan en todos los seres humanos en cuanto miembros de la especie, son estados de activación fisiológica que conllevan una valoración, que conllevan un curso de acción y que conllevan un objetivo determinado, destinado a la supervivencia. ¿Dónde se producen las sensaciones emocionales? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando podemos decir siento esto o siento aquello? ¿Dónde ocurre eso? Tenemos repartidos por nuestro cuerpo, aparte de los cinco sentidos que ya conocemos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, tenemos repartidos por todo nuestro cuerpo sensores que nos están informando constantemente de muchos datos que están muy relacionados con las emociones. Por ejemplo, sensores relacionados con el tacto. Fijaros la implicación emocional que tienen las distintas sensaciones de presión, las distintas sensaciones de temperatura, las caricias. Se ha visto que en el recién nacido las caricias de la mamá reducen instantáneamente la liberación de cortisol, la actividad del sistema de respuesta al estrés. Es decir, el tacto tiene mucha importancia a la hora de regular y de producir las emociones. No sentimos lo mismo cuando nos aprietan el brazo que cuando nos lo tocan, que cuando depositan la mano sobre nosotros. Estas terminaciones libres que también están en la piel tienen mucha importancia porque son terminaciones dolorosas y el dolor tiene mucho que ver con las emociones, como veremos luego. Tenemos también sensores en nuestras arterias que están informando al sistema nervioso de la tensión arterial, de la presión arterial, de los niveles de oxígeno. Y tenemos unos receptores muy interesantes en nuestros músculos que están informando constantemente a nuestro sistema nervioso del estado de tensión muscular. ¿Para qué nos sirve saber cuál es nuestro estado de tensión muscular? En principio, para inducir determinadas emociones. No sé si habéis oído hablar de ese trabajo, esa investigación en la que se pedía a los individuos, a los voluntarios que resolvieran tareas con un lápiz entre los dientes. Pues los individuos que resolvían tareas con un lápiz entre los dientes no se desanimaban, seguían resolviéndolas, aguantaban mucho más resolviendo problemas difíciles o problemas de difícil solución. ¿Por qué? Porque los músculos de la cara les estaban dando información de que estaban bien, de que estaban contentos, de que estaban alegres. Efectivamente, las sensaciones musculares, las sensaciones proprioceptivas forman parte de algo que se llama cognición encarnada. Es un nombre muy bonito, muy poético. Parece una espada del señor de los anillos o algo así. La cognición encarnada, un encantamiento de Harry Potter. La cognición encarnada lo que quiere decir es que nuestro cuerpo nos está informando constantemente de su estado y esa información constante de su estado ya está induciendo, está produciendo emociones. La información sensorial se transmite a través de la médula espinal hasta el cerebro. Tenemos sensaciones que provienen de esos sensores de la piel, de temperatura, de presión, de dolor. Y también tenemos vías proprioceptivas que se llaman, que son justamente esos sensores de tensión, de volumen muscular, que nos transmiten información acerca de nuestro estado, que nos transmiten información acerca de si estamos tensos o estamos relajados o estamos sonrientes. Y esa información, aparte de inducir emociones, es también una fuente de información acerca del estado de nuestro entorno. Pero también tenemos una información muy importante que es la responsable de esa sensación de vuelco en el estómago, del salto en el corazón, del hormiguillo en las tripas. Y ese es el sistema parasimpático. El nervio vago que va a todas las vísceras es el que nos transmite constantemente información acerca de nuestro estado visceral. Y eso también es importante a la hora de sentir o de notar determinado estado emocional. Entonces, hasta ahí los sensores y las vías que nos transmiten información. ¿Dónde va a parar esa información? Va a parar a nuestro cerebro, va a parar a nuestro sistema nervioso central y a distintos lugares. Va a parar a lugares de nuestro cerebro que están en el interior del cerebro, que están por debajo de la corteza cerebral, pero va a parar a lugares del cerebro que están también situados en la corteza. Estos son dos lugares importantes que están en el interior de la corteza cerebral y que están muy relacionados con las emociones, para bien y para mal. El núcleo acúmbens, junto con otras zonas adyacentes, es el núcleo del placer, es el que se activa cuando tenemos un orgasmo, es el centro que se activa cuando estamos a gusto, cuando estamos bien, cuando experimentamos alegría, cuando experimentamos emociones positivas. Y la amígdala, que es casi lo contrario. La amígdala es un centro que se activa cuando experimentamos sensaciones, sobre todo de miedo, de terror, de pánico. Aunque no está relacionado solo con esas sensaciones, pero está muy relacionada con esas sensaciones. ¿Qué podemos decir de la acúmbens y de los centros del placer? Pues que, del mismo modo que hemos visto que las emociones fundamentales están presentes en todos los miembros de la especie humana, los centros del placer están también presentes en casi todo el reino animal, sobre todo en los mamíferos. Los centros de placer están presentes en todos. Es un sistema muy rico en el neurotransmisor dopamina. La palabra doping viene de ahí, de dopamina, porque es un neurotransmisor muy relacionado con el bienestar, con la euforia, con el placer. Su respuesta, la respuesta del acúmbens, la respuesta de los circuitos del placer, no depende de cuál sea la fuente de ese placer. El acúmbens reacciona tanto a un buen whisky, como a un cigarrillo, como a la compañía de la persona amada, como a un orgasmo, como en algunas personas a meter moneditas en una máquina y ganar. Es decir, todas las conductas adictivas implican una estimulación del acúmbens. Y en distintas etapas del neurodesarrollo, y eso lo veremos al final, sobre todo en la adolescencia, la sensibilidad de esos centros va cambiando. Como veremos luego, en la adolescencia se produce un desarrollo acelerado de los centros del placer y, por lo tanto, se produce una apetencia irrefrenable por el goce, por el disfrute inmediato. Ahí tenemos a la amígdala, que es el núcleo, digamos, malo, el que no nos gusta activar o el que nos produce sensaciones más desagradables. La amígdala está muy relacionada con el miedo, pero sobre todo está muy relacionada con el aprendizaje condicionado. Habéis oído hablar del experimento del perro de Pauló. Campana, filete, saliva. A base de presentarle campana, filete, saliva, campana, filete, saliva, campana, filete, saliva, campana, saliva, campana, saliva, campana, saliva. Bien, pues la responsable, el núcleo responsable del acondicionamiento, del condicionamiento de ese reflejo, es la amígdala. Claro, está muy relacionada con el miedo condicionado. Si asociamos campana, descarga, dolor, campana, descarga, dolor, campana, descarga, dolor, la amígdala va a aprender a asociar la campana al dolor o la campana a la descarga. Es decir, la amígdala es una zona de aprendizaje o de condicionamiento, de aprendizaje condicionado, no solamente del miedo condicionado, pero es muy importante entender su relación con el miedo condicionado. Está muy, muy conectada con el resto de las áreas del cerebro y tiene un modo de responder que a veces la independiza del resto. Y esa es una característica que vamos a ver con otras áreas que están por debajo de la corteza. Es decir, en la respuesta a la ansiedad hay dos circuitos. Hay un circuito de respuesta rápida que cuenta solamente con la amígdala, en casos de amenaza importante, inminente, evidente, y hay un circuito de respuesta lenta que recorre todo el córtex y que es el que nos da tiempo a darle una vuelta. Es decir, si yo veo que baja las escaleras algo que parece una serpiente, ¿puedo actuar de manera amígdalar y salir corriendo? ¿O puedo ponerme a mirar a ver qué tipo de serpiente es, si es una víbora calzada o es una viborilla de agua, si tiene una piel de un tono par? No, esa no es venenosa. Entonces, en el primer caso he activado el circuito corto en el que la amígdala reacciona de una manera inmediata disparando la respuesta de huida o de lucha y en el segundo he actuado con el córtex cerebral planteándome qué tipo de serpiente es para no entrar en pánico aquí, dado que estoy dando una conferencia y quedaría bastante ridículo que saliera corriendo porque se ha caído, qué sé yo, una cuerda. Bien, hemos visto áreas subcorticales, acúmbens, amígdala, que intervienen en las sensaciones emocionales y en el condicionamiento de la emoción. Pero hay también áreas en la corteza cerebral que están muy, muy implicadas en las sensaciones emocionales. Una de ellas es la ínsula, que solamente la vemos si separamos una cisura del cerebro que se llama la cisura de Silvio, y otra es el córtex cingulado, que se llama cingulado porque es como un cinturón que rodea el cuerpo calloso. Ahí hemos tenido que separar un hemisferio cerebral para poder verlo porque está en el interior. La ínsula está muy relacionada con una serie de percepciones de nuestro estado interno que se llaman neurocepción y el córtex cingulado está muy relacionado con las sensaciones de dolor. Pero no con las sensaciones de dolor en cuanto a dónde me duele y a qué se parece ese dolor, sino con las sensaciones de dolor en cuanto a no lo soporto este dolor. Es decir, el cingulado está relacionado con la reacción afectiva, emocional, al dolor. De hecho, en algunas intervenciones para dolores crónicos se intenta congelar las vías que transmiten la sensación dolorosa al cingulado, con lo cual al individuo le duele pero ya no le importa. Es decir, el cingulado es lo que hace que nos importe que nos duela, es lo que hace que nos desagrade el dolor y por lo tanto está muy relacionado con las emociones. La neurocepción, ¿qué es? Pues es una especie de... la ínsula tiene una especie de tablero de mandos y de indicadores que está monitorizando constantemente nuestro estado interno. Todas las sensaciones viscerales que transmite el nervio vago, todas las sensaciones de propriocepción muscular, todo eso llega a la ínsula, de tal manera que la ínsula está monitorizando constantemente nuestro estado interno y por sus relaciones con el resto del cerebro es el lugar en el que confluyen lo que estoy viviendo fuera de mí y lo que estoy viviendo dentro de mí. Por eso la ínsula es tan importante para intentar acompasar o intentar encajar o hacer encajar lo que estoy viendo fuera con lo que estoy sintiendo dentro. Porque la ínsula está continuamente monitorizando nuestro interior, la temperatura, la tensión, el estado de nuestras vísceras, todas las sensaciones proprioceptivas. Y la neurocepción es muy importante como fuente de conocimiento social. De hecho, aprendemos las emociones utilizando metáforas relacionadas con la neurocepción. Estoy que exploto, estoy reventado, me dejo frío. Son expresiones que nos remiten a sensaciones que probablemente llegan a la ínsula, pero que nos están indicando estados emocionales. Entonces, esas metáforas que tienen que ver con estados físicos, nos sirven para entender qué tipo de emociones estamos experimentando. Y luego, por otro lado, la propriocepción facial, es decir, las sensaciones que los músculos de mi cara me transmiten, me ayuda a entender la expresión facial de la otra persona. Por ejemplo, Carmen Lomana. Carmen Lomana no entiende las expresiones faciales de sus semejantes, porque tiene tanto botox que es absolutamente incapaz de activar sus músculos faciales. Entonces, si me ve sonreír, ella no es capaz de activar sus músculos faciales. Y como sus músculos faciales no informan a su ínsula de lo que está viendo, no entiende que yo estoy sonriendo. ¿Se comprende? Se han hecho estudios muy interesantes con mujeres a las que se han inyectado botox, o se han inyectado bastante botox en la cara, y cuando les presentas fotos con expresiones faciales que indican distintas emociones, no aciertan ni una. Porque al verla, para que yo pueda entender la expresión facial que tiene esa persona, necesito que mis músculos de la cara imiten un poquito esa expresión facial. Claro, yo veo a alguien sonreír. Y entonces, cuando te veo sonreír, los músculos de mi cara están contrayéndose un poco, y mi cerebro sabe que está sonriendo. Si yo me hubiera dado botox, que no es el caso, si yo me hubiera dado botox, que no es el caso, yo no sabría exactamente qué significa eso que tienes en la cara, porque mis músculos no me estarían informando. Entonces, la propia ocepción nos aporta un gran conocimiento. Y luego se sabe que la neurocepción, las sensaciones de la ínsula, son muy importantes para la intuición. No, no es que las olviden, pero no es lo mismo sentir que pensar una emoción. Es más, si tú piensas una emoción y quieres darle un contenido, tienes que reproducir el... O sea, eso no solo te pasa cuando ves una cara, te pasa también cuando piensas en lo que significa la alegría o en lo que significa sonreír. Es decir, cuando tú estás pensando en una acción o estás pensando en una emoción, tu rostro está situándose en esa emoción. Y si tu rostro no se sitúa en esa emoción, esa palabra carece de contenido. La palabra sonreír o la palabra estar triste o la palabra sentir asco carece de contenido. Es decir, las emociones no son algo teórico. ¿Vale? Y hemos hablado ya también de que el córtex cingulado es la sede de la respuesta emocional al dolor. De hecho, este estudio tan interesante lo que nos dice es que un insulto activa el córtex cingulado como si me hubieran dado un martillazo en el dedo. Es decir, cuando alguien me insulta, cuando alguien me rechaza socialmente, se están activando áreas del córtex cingulado que también se activan cuando alguien me golpea o cuando alguien me hace daño. Con lo cual, cuando le decimos a alguien eso me ha dolido, estamos diciéndole exactamente lo que está pasando en nuestro córtex cingulado. Es decir, el córtex cingulado tiene muchísima importancia también en las emociones, no solo porque sea la sede de la afectividad dolorosa, sino porque es la sede de las emociones desagradables, de las emociones que nos duelen o que nos causan dolor. Hablábamos de recordar las emociones. ¿Se recuerdan las emociones? Sí es posible recordar las emociones porque las emociones no son más que estados cerebrales. Determinados estados de activación del cíngulo, determinados estados de activación de la amígdala, determinados estados de activación de la cumbens o del estriado ventral, nos hacen recordar ciertas emociones. De hecho, cuando recordamos un chiste, a veces no podemos evitar reírnos, ¿no? Sin embargo, cuando recordamos el nombre del presidente del gobierno, no. ¿Por qué? Porque el chiste no solamente es el recuerdo de un relato, sino que es el recuerdo de un relato gracioso. Y lo mismo que recordamos el chiste, recordamos la emoción asociada al chiste. Y por eso es por lo que experimentamos, reexperimentamos la emoción asociada al chiste. Porque recordar es reconstruir ese patrón de activación cerebral. Cuando recordamos ese chiste, nuestro cerebro se sitúa otra vez en el momento en el que escuchamos el relato y en la alegría que sentimos cuando escuchamos el relato. La respuesta a se recuerdan las emociones es sí. Sí somos capaces de recordar las emociones. Porque al final, lo único que hacemos es reactivar el mismo patrón de activación neuronal que tuvimos cuando sentimos o cuando tuvimos esa emoción. Y eso conlleva la activación de las sensaciones proprioceptivas. Una parte de la memoria muy importante para el recuerdo emocional es la memoria implícita. Hay un tipo de memoria que es la memoria implícita, que está ahí desde que nacemos, en la medida en la que nuestro cerebro puede repetir activaciones, tiene una memoria. Otra cosa es que las podamos contar. A eso se refiere la memoria explícita. Es decir, el recién nacido puede recordar estados. Puede recordar estados insulares, estados neuroceptivos, estados cerebrales. Pero no puede contar lo que recuerda, ni los puede ascribir a un momento determinado. La memoria implícita es esa capacidad para repetir activaciones. Y esa capacidad para repetir activaciones está desde el nacimiento. Es muy poco modificable, es decir, esa repetición de activaciones es poco flexible, poco modificable, y no requiere funcionamiento ni del hipocampo ni del córtex prefrontal. Y hay efectivamente posibilidad de repetir activaciones emocionales en la amígdala y en el sistema límbico. Sin embargo, la memoria explícita es una memoria ya más consciente, que comienza normalmente al final del primer año, durante el segundo año de vida, es más flexible, y tiene que ver con el funcionamiento del córtex prefrontal y del hipocampo. El hipocampo que es nuestro Google, es el que localiza los lugares del cerebro en los que está determinado recuerdo, determinado concepto. Entonces hemos visto cómo sentimos, cómo esas sensaciones llegan a la cúmbens y a la amígdala y provocan activaciones en la ínsula y en el cíngulo, que están relacionadas con los estados emocionales. Pero, ¿qué tipo de información nos transmiten las emociones? Y hay un tipo de información muy importante que nos transmiten las emociones, que es la que nos sirve para empatizar. O sea, las emociones nos sirven para reproducir los estados emocionales que vemos en los demás y en la medida en la que reproducimos el estado emocional que vemos en los demás, somos capaces de identificar ese estado con nuestras propias experiencias, con los momentos en que nosotros mismos sentimos cómo se siente ese ser. ¿Son los chimpancés capaces de empatizar? Pues parece que sí, que son capaces de empatizar. No es una facultad privativa del ser humano, sino que es una facultad que depende más del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo conseguimos empatizar? Imitando. Cuando nuestro sistema nervioso empatiza, lo que hace es imitar lo que ve, es reproducir el estado cerebral que le parece estar viendo. Si yo os digo que voy a poner la mano en la mesa, me voy a meter un palillo debajo de la uña y le voy a dar un martillazo, habéis empatizado. ¿Qué es lo que ha pasado en vuestros cerebros? Que vuestros cerebros en ese momento estaban reproduciendo esa misma sensación. Y en la medida en la que reproducís esa misma sensación, estáis empatizando conmigo, porque os estáis poniendo en mi lugar, porque vuestro dedo es mi dedo, porque vuestro cerebro está reproduciendo más o menos lo que está ocurriendo en mi mano. Y eso, al fin y al cabo, es la empatía. Dentro de la empatía es muy importante la misión de las neuronas espejo, que se activan cuando se contempla una acción o cuando se escucha la descripción de esa acción. Y las neuronas espejo, que de alguna forma están imitando o están reproduciendo lo que ven, se relacionan bastante con la capacidad empática. Se ha descubierto actividad de neuronas espejo en zonas del cerebro relacionadas con las emociones y relacionadas con el dolor. Y otra parte de la empatía, otra parte de cómo nuestro organismo nos ofrece información sobre el estado de los demás, es la resonancia intercorporal, que también está facilitada por las neuronas espejo y que se produce en cualquier interacción cotidiana. No hay más que observar a dos personas en interacción para empezar a descubrir que empiezan a moverse más o menos de la misma manera, que uno se acerca, el otro se aleja, que uno sonríe, el otro sonríe, se ponen las manos en las caderas y el otro se ponen las manos en las caderas. Es decir, la resonancia corporal, intercorporal, también es una forma de imitación que colabora con la empatía. Por tanto, cuando empatizo, mi cerebro produce un estado de activación similar al que me parece estar viendo, en el que quiero imitar. Está muy relacionada con la mentalización. Y finalmente, unas palabras antes de pasar a la regulación emocional en sí, unas palabras sobre la acción. Es decir, ¿a qué acción nos mueven las emociones? Bueno, evidentemente, las emociones nos pueden mover a una acción hacia el exterior, ahí está el sistema nervioso y su interacción con el resto de los sistemas orgánicos, nos puede mover a una acción hacia el exterior, pero quizá lo que nos interesa, o en lo que me voy a detener, es en la manera como nuestras emociones cambian el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso endocrino y el sistema inmunitario para producir cambios en nuestro estado interno. Y me voy a detener específicamente en el sistema nervioso autónomo. Esos tres sistemas regulan muchos parámetros de nuestro estado corporal, de nuestro estado interno, pero quizá el que me voy a parar o en el que me voy a detener por su interés en las reacciones emocionales y en la regulación emocional es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que consta de dos sistemas contrapuestos. Por un lado estaría el sistema simpático, que está relacionado con un reflejo defensivo que podríamos llamar tempestad de movimientos o reflejo gallináceo, que es el reflejo de sobresalto, la inquietud, la tensión, la lucha, y el sistema parasimpático que está relacionado con otro reflejo defensivo que es el reflejo cadavérico, que es hacerse el muerto. El sistema parasimpático está relacionado con la inmovilidad, con el reflejo cadavérico. Si el depredador no come carroña, me hago el muerto y estoy salvado. Pero, al lado, en el mismo sistema parasimpático, al lado de la descarga que puede producir el sistema vagal del reflejo cadavérico, hay otra parte del nervio vago que no nos paraliza, que no nos deja cadáver, que no nos inmoviliza, sino que nos deja quietos, pero alerta. Es decir, no nos deja que nos dejemos llevar por el sistema simpático, ni tampoco nos deja tan paralizados como para no enterarnos de lo que ocurre, sino que nos deja quietos y en un estado de alerta, de suficiente alerta. Y debemos a Stephen Porges el descubrimiento de este núcleo del nervio vago del sistema parasimpático que ha dado lugar a la teoría polivagal. Es decir, en nuestro nervio vago no solamente tenemos un núcleo que nos paraliza, que es el responsable del síncope vasovagal, sino que tenemos también un núcleo que nos deja quietos, seguros y atentos, que es muy importante en el vínculo, en el vínculo que establecemos con nuestra mamá. Porque cuando somos pequeños, si no contáramos con este sistema y nuestra mamá o nuestro cuidador o cuidadora principales nos cogen, podemos sobresaltarnos o podemos quedarnos desconectados del entorno. Y sin embargo, este sistema, esa alternativa del vago actúa como un equilibrador entre el sistema simpático y el sistema parasimpático y no nos deja ir ni a un lugar, ni a un lado, ni a otro. Bien, hasta aquí hemos visto que las emociones son estados fisiológicos, que suponen una valoración del entorno, que son una fuente de información acerca de nuestros semejantes o de los estados de nuestros semejantes y que nos mueven a adoptar determinado curso de acción. Y dentro de este curso de acción que nos mueven a adoptar hay una parte que es voluntaria, hay una parte que decidimos que de alguna forma se lleva a cabo con nuestro sistema motor, con el control voluntario de nuestros músculos, pero hay otra parte que tiene que ver con reacciones internas de nuestro sistema nervioso autónomo que puede tener la parte simpática de excitación, de tempestad de movimientos, la parte parasimpática de parálisis, pero entre medias hay una parte que nos puede ayudar a estar quietos, tranquilos y alerta. ¿Vale? ¿Cómo se establece la regulación emocional? Para entender la regulación emocional tenemos que entender que nuestro sistema nervioso es un sistema integrado que busca siempre integrar las estructuras dentro de la corteza cerebral, las más modernas, es decir, la corteza manda sobre las más antiguas, sobre la amígdala y el acúmbens y el sistema nervioso central normalmente organiza o manda el sistema nervioso periférico. y también hay una integración horizontal que tiene que ver con la relación entre los hemisferios cerebrales y con la relación entre las áreas sensitivas que son las posteriores y las áreas motoras que son las anteriores. Y la integración horizontal y vertical de nuestro sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico es la que da lugar a la regulación emocional. La integración vertical tiene que ver con que las áreas más modernas filogenéticamente, es decir, las partes que se han desarrollado evolutivamente de una manera más reciente van a controlar las partes más antiguas que se desarrollaron antes. Es decir, al cerebro que ya tenían los reptiles se le añadió una parte que era el sistema límbico que tienen los mamíferos superiores. La parte cortical ya está sobre todo desarrollada en los primates y finalmente en el Homo sapiens la corteza cerebral experimenta un desarrollo mayor y se desarrolla también de una manera más importante el córtex prefrontal. Ahí tenéis un ejemplo por ejemplo de mi sistema de mi sistema de regulación emocional. Ese sería mi cerebro o ese es mi cerebro y ese es el sistema de regulación emocional entre las partes más modernas de mi cerebro la corteza y las partes más antiguas. Ahí tenéis la amígdala ahí tenéis el hipocampo en mi Google tenéis el hipotálamo el corte estingulado que es un centro que hemos visto ya en el que se establecen balances se realizan una especie de informes sobre lo que tengo que ganar y lo que tengo que perder lo que me va bien y lo que me va mal y finalmente el mandamás que es el córtex prefrontal con sus distintas zonas. El córtex prefrontal normalmente organiza la actividad del córtex cingulado que a su vez organiza la actividad de la amígdala y la amígdala y el hipocampo son quienes transmiten las órdenes al sistema nervioso autónomo. Ese es el modo como se disponen las estructuras que van a regular el funcionamiento emocional. ¿Y qué hay de la integración horizontal? En el caso de la integración horizontal lo que tenemos es un hemisferio interaccionando con otro. Nuestros hemisferios cerebrales tienen una visión del mundo completamente diferente. Tendríamos un hemisferio derecho de activación y desarrollo más temprano que se ocupa habitualmente de lo nuevo y que es dominante en el procesamiento y regulación de las emociones y un hemisferio izquierdo que se ocupa de lo más conocido que es el responsable de las emociones más estereotipadas. No es que no entienda de emociones sino que es el responsable de las emociones y de las expresiones emocionales que se producen cuando no estoy verdaderamente emocionado. Por ejemplo, yo veo venir a alguien que me sonríe y me saluda y se acerca pero yo no tengo ni puñetera idea de quién es ni de qué le conozco y entonces me acerco y digo hombre, ¿qué tal? Nada, bien, aquí, dando una conferencia. ¿Quién está manejando mis emociones en ese momento? Mi hemisferio izquierdo. Claro, si le veo y le reconozco y además es una persona a la que quiero y a la que conozco ¡Ey, fulanito, ¿qué tal estás? Ahí estoy funcionando más con mi hemisferio derecho. Otra cosa importante de la que se ocupa el hemisferio izquierdo es de catalogar y nombrar emociones. Eso es algo que el hemisferio derecho no sabe hacer o no puede hacer porque no es dominante para el lenguaje. Ambos hemisferios se comunican constantemente por una estructura que es el cuerpo calloso. Entonces, tenemos una integración vertical que conlleva un control del córtex prefrontal sobre las áreas subcorticales y el sistema nervioso periférico y tenemos una integración horizontal que implica que el hemisferio derecho siente y maneja las emociones y el hemisferio izquierdo se dedica a catalogarlas, a nombrarlas, a clasificarlas. Es decir, los dos trabajan en ese sentido. La regulación emocional en ese sentido es un ejemplo de integración vertical y de integración horizontal. como veis, el córtex prefrontal en sus distintas áreas está constantemente controlando todo lo que ocurre en las áreas subcorticales, en las áreas que están en el interior de la corteza. Córtex prefrontal dorsolateral es el que me mantiene pegado a un objetivo, es el que hace que yo no pierda de vista que estoy dando una conferencia de ver cómo estáis, si estáis entendiendo, si estáis bien, si estáis mal, si estás aburrido, si alguien se duerme y está constantemente estimulándome y manteniéndome motivado para que yo siga explicando. Se está encargando de la programación, de la flexibilidad cognitiva. El córtex prefrontal o órbito frontal que está aquí encima de mis ojos se está encargando constantemente de controlar las interferencias. Puede que yo ahora mismo tenga sed y que me apetezca mucho una caña, pero no es interesante ahora que piense en cañas porque tengo que seguir hablando, tengo que seguir hablando a vosotros de lo que competéis con lo cual mi córtex prefrontal orbital está constantemente controlando las interferencias para que el dorso lateral persiga su objetivo. Y finalmente el córtex prefrontal medial lo que está haciendo es gestionar a la cumbens, gestionar los centros del placer para buscar la recompensa, para identificar qué es lo que me puede beneficiar más y para mantenerme motivado y mantenerme atento. El córtex prefrontal en esas tres vías es fundamental para la regulación emocional. De tal manera que aquí tenéis un esquema elaborado por Schorr acerca de cómo va la regulación emocional y lo que tenéis es que los centros inferiores están permanentemente controlados por los centros superiores. También ocurren los centros del placer y pasando ya hasta ahora ¿cómo vais? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. y ya para finalizar vamos a ver ¿cuándo creéis que comienza la neuroeducación para la regulación emocional? ¿Cuándo comienza la neuroeducación para la regulación emocional? Antes de ser padres. Antes de ser padres. Bien. Está bien visto. Pero yo me refiero a cuando ya está el niño ¿cuándo hay que empezar o cuándo se empieza? Inmediatamente. Hombre, efectivamente tienes razón. La neuroeducación para la regulación emocional tiene que empezar desde que comienzas a pensar en ser padre desde que ya la mujer está embarazada y ya tenemos a una pareja esperando al niño pero yo pensaba más bien en cuándo comenzamos a enseñar matemáticas a un niño. ¿Cuándo comenzamos a enseñarle a leer? Ahí comenzamos al cabo de un año dos años tres años pero la regulación emocional empieza desde el nacimiento y comienza con la relación de apego. Es decir esa relación tan especial que se establece entre el niño y la niña y sus primeros cuidadores o sus cuidadores principales. Fijaros las posibilidades de influir en las capacidades de regulación emocional son máximas hasta el tercer cuarto año de vida. A partir sí, sí no digo que no pero yo me estoy refiriendo a a cuándo comienza la educación neuroeducación para la regulación emocional cuando el niño o la niña están ahí ya. Es cierto todo lo que habéis dicho acerca no, no, es verdad es verdad que probablemente esa neuroeducación tiene que empezar desde antes pero yo me refiero a cuándo empieza o cuándo debemos empezar a prestar atención a este tema con el niño o la niña ya ahí y debemos empezar a prestar atención a este tema desde el mismo momento en que el niño o la niña están y comienzan la interacción con sus cuidadores principales porque no tenemos mucho tiempo o sea las bases de la regulación emocional se asientan durante los primeros tres o cuatro años de vida a través de esa relación tan especial que es la relación de apego porque somos una especie que necesita de otro ser humano para poder sobrevivir y desarrollarse es decir el sistema nervioso de este niño necesita la actividad de su madre para poder desarrollarse y para poder establecer una buena una adecuada regulación emocional es decir es la madre la que va a establecer a través de la relación de apego la regulación neurobiológica y fisiológica del niño no solamente la regulación del funcionamiento de su estado de su sistema nervioso central sino también de su sistema nervioso autónomo de su sistema endocrino de su sistema inmune y eso es muy importante entenderlo desde las primeras interacciones que la mamá o el papá tienen con el niño ya están interviniendo favoreciendo dificultando la regulación emocional porque nacemos prácticamente con la amígdala el acúmbens y poco más es decir nacemos con un sistema operativo muy básico con los sentidos esenciales para poder vincularnos y con las bases de la gestión emocional y la capacidad para darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro interior es decir al nacimiento tenemos la amígdala tenemos los sistemas del placer tenemos la ínsula como modo de informarnos acerca de nuestro estado interno pero todavía el córtex cerebral el córtex prefrontal no están nada desarrollados no será hasta el final del primer año cuando va a comenzar a desarrollarse ese mandamás ese gestor ese controlador ese regulador maestro ¿no? en los primeros tres meses de vida ya se comienza a establecer el vínculo que va a dar lugar a esa regulación emocional pero va a ser en el segundo trimestre cuando va a comenzar a desarrollarse la parte del sistema nervioso autónomo que va a ayudar al niño a mediar es decir a regular entre el sistema simpático y el sistema parasimpático que es esa zona del vago ventral esa zona de la quietud segura a partir del segundo o tercer mes comienza a fortalecerse esa rama del vago y el niño y la mamá o el papá comienzan a hacer una cosa que podríamos llamar gimnasia vagal es decir comienzan a fortalecer esa zona como se hace esa gimnasia vagal el papá o la mamá el cuidador o cuidadora principales llevan al niño o la niña a un estado de excitación pero sin que se excite demasiado dejan que se relaje pero sin que se relaje hasta la desconexión vuelven a estimularlo y eso como se hace perdón se hace a través de juegos como este simpático parasimpático simpático parasimpático es decir es ese juego constante de excitación relajación excitación relajación excitación relajación lo que va a ayudar al niño a favorecer ese sistema mediador que le va a contribuir a que se quede ahí en un camino medio entre una excitación excesiva y un reposo excesivo y también hacia el segundo trimestre comienza el desarrollo del córtex cingulado que es como nuestra central de inteligencia estaba muy relacionado con la sensación afectiva de dolor pero también está muy relacionado con la estimación de una posible recompensa y en el tercer y cuatro trimestres cuando empiezan a desarrollarse las vías que llevan del córtex prefrontal a las áreas subcorticales desarrollando vías que producen sensaciones placenteras vías que producen sensaciones negativas pero fijaros que estamos hablando ya del sobre todo del cuarto trimestre y a lo largo del segundo año va madurando el hemisferio izquierdo porque estamos hablando sobre todo en el primer año del hemisferio derecho que viene a hacerse cargo de la situación y el hemisferio izquierdo no viene hasta el segundo año y comienza entonces a codificar o a narrar lo que se está viviendo de tal manera que en la neuroeducación emocional durante el primer año de vida hemos ido de las áreas subcorticales del cerebro reptiliano al córtex cingulado y al córtex órbito frontal de abajo arriba ¿qué es lo que pasa si no se hace una adecuada neuroeducación de la regulación emocional durante ese primer año o lo que es peor ¿qué es lo que pasa cuando se genera un trauma o se produce una situación de maltrato o de abandonos severos? lo que pasa es que todo ese sistema de integración vertical todo ese sistema de regulación emocional se estropea por una parte se ha visto que en chicos y chicas que sufren situaciones de negligencia severa y que sufren maltrato la amígdala es mucho más grande y es mucho más irritable con lo cual es mucho más difícil de regular es mucho más difícil de dominar por otro lado el córtex cingulado en lugar de ser la central de inteligencia es es torrente es decir a ese córtex cingulado le da igual Juana que su hermana le da igual arre que eso le da igual si tengo que ganar o tengo que perder probablemente ni siente dolor y de hecho en muchos chicos y chicas que sufren este tipo de traumas y de abandonos severos el córtex cingulado está tan estropeado que no llegan a tener sensaciones afectivas de dolor ¿no? y finalmente nuestro córtex prefrontal no ni el dorso lateral ni el ventro medial ni el órbito frontal están en condiciones de organizar ni de regular nada y para colmo el hipocampo probablemente está estropeado perdón probablemente el hipocampo también está estropeado y muchas veces no se ha hecho la gimnasia vagal que permitiría que existiera ese mediador entre el sistema simpático y el sistema parasimpático hablamos de plazos desalentadores un año dos años hay estudios que hablan de que si no se ha proporcionado los cuidados adecuados a un niño a una niña durante el primer año los dos primeros años de vida están mucho más riesgo de sufrir problemas psiquiátricos de por vida pero si me gustaría que conservarais la idea de que la adolescencia ahí es una segunda oportunidad la adolescencia esto no quiere decir que haya que esperar a que el niño llegue a los 14 años el niño o la niña ¿vale? o sea hay que seguir trabajando a lo largo de toda la vida desde el nacimiento hasta la vida adulta porque el sistema nervioso central no completa su desarrollo hasta los 25 años a veces nunca pero hasta los 25 años no completa su desarrollo con lo cual tenemos oportunidad y suficiente capacidad plástica en el sistema nervioso para seguir trabajando toda la vida pero si hay una época en la que podemos retomar con mucha intensidad y con grandes posibilidades de cambio la regulación emocional es en la adolescencia ¿por qué? porque durante la adolescencia se produce una segunda proliferación de las prolongaciones y de las conexiones neuronales ¿eh? y además se produce una serie de cambios que aumentan la conectividad es decir se prima la calidad sobre la cantidad a lo largo de la adolescencia se van a ir fijando las conexiones que más vamos a utilizar el resto de nuestra vida ¿eh? y otra cosa otra cuestión importante en el desarrollo durante la adolescencia es una falta de sincronía entre el desarrollo de las áreas subcorticales acúmbens y amígdala y las áreas corticales y el cortes prefrontal en los adolescentes el acúmbens se pone gordísimo y la amígdala también mete caña sin embargo aunque el acúmbens se pone gordísimo y pide mucho al piste y la amígdala está insoportable el cortes prefrontal sigue un ritmo de desarrollo demasiado lento para lo que necesitarían esa amígdala y ese acúmbens y eso nos da cuenta de muchos de los problemas que tienen los adolescentes es decir si tú tienes un acúmbens gordísimo y una amígdala hiperirritable con un cortes prefrontal que no está pues por eso los adolescentes y las adolescentes viven en un pienso ahora bien eso nos da muchas oportunidades para remodelar la actividad del cortes prefrontal y sus conexiones con las áreas subcorticales es decir nos da muchas posibilidades de intervención y una segunda proliferación y una segunda poda yo con bastante frecuencia que he atendido a bastantes adolescentes que han sufrido situaciones de deprivación y negligencia y abandono en la infancia he visto que en la adolescencia se reactivan muchos problemas que parecían dormidos desde el el tercer cuarto año de edad se se mete el adolescente o sea perdón el niño o la niña en un periodo como de de calma incluso de hiperadaptación pero de repente llega la preadolescencia la adolescencia la segunda proliferación neuronal y ese desarrollo acelerado de la cúmbens y de la amígdala y se reactivan muchos problemas que ese chico o esa chica pudo tener con la regulación emocional durante sus dos primeros años de vida con lo cual es una oportunidad magnífica para intervenir y para sacar mucho rendimiento a esa intervención y ya para finalizar hay que tener en cuenta que las emociones son son indispensables para un funcionamiento vital adaptado y eficiente porque nos ofrecen mucha información sobre lo que significan los datos del entorno sobre el estado de nuestros semejantes que regular nuestras emociones es fundamental para poder sacar el máximo partido de nuestro rendimiento cognitivo para poder sacar el máximo partido de nuestro entorno para poder sacar el máximo partido de nuestras relaciones es decir si yo no estoy bien regulado emocionalmente puedo no entender bien lo que está pasando a mi alrededor lo que les pasa a las personas porque claro si yo no regulo mis emociones no soy capaz de dejar que las emociones de los demás entren en mí o que las emociones de los demás me impacten de un modo que me ayude a entenderlos por eso es por lo que padres y madres poco regulados emocionalmente no son capaces de inducir una buena regulación emocional en sus hijos que las bases de la regulación emocional se plantan durante esos dos primeros años de vida entre otras cosas porque nacemos justo con el esbozo de lo que van a ser nuestras emociones o de las áreas del cerebro que van a provocar nuestras emociones o que van a gestionar nuestras emociones el resto de nuestra vida por lo tanto es fundamental que durante esos dos o tres primeros años de vida prestemos mucha atención a como los tratos que los cuidadores dan al niño o la niña impactan en su desarrollo cerebral y en el desarrollo de las estructuras que se van a encargar de regular sus emociones el resto de su vida y que aunque esos plazos de tiempo un año dos años tres años parezcan muy muy cortos hay que tener en cuenta que conservamos neuroplasticidad el resto de nuestra vida pero sobre todo durante la adolescencia es un periodo en el que es especialmente importante intervenir e intervenir con intensidad para conseguir que lo que no se pudo hacer o no se hizo bien en esos dos o tres primeros años de vida se haga y agradeceros mucho vuestra atención y bueno ahora pues imagino que hay algún tiempo para para preguntas o para cuestiones tenemos 10 minutos para preguntas ¿cuántas preguntas en 10 minutos? 10 una venga pues vamos a hacer una cosa voy a recoger primero las preguntas porque así te haces una idea ¿qué preguntarías? yo solo era para acotar qué consideras preadolescencia y qué consideras adolescencia ¿qué edades? no lo sé no lo sé a ver no es fácil de saber hombre quizá alguien lo sepa yo yo no creo que se pueda acotar de una manera tan de una manera muy clara ¿no? que es preadolescencia hombre estoy pensando en el inicio de esa segunda proliferación que tiene que ver con los 10 años 10 11 años de edad ahí es cuando se inicia esa segunda proliferación que tiene mucho que ver también con el despertar hormonal ¿no? entonces va todo un poco a la vez las hormonas sexuales son en gran medida las encargadas de engordar el acúmbens de esa manera tan tan importante pero bueno quizá estaría hablando cuando hablo de preadolescencia estoy hablando de a partir de los 10 de los 10 a los 12 13 que es cuando ocurre el cambio puberal ya a partir de los 14 o 15 se va produciendo la segunda poda vale a partir de los 10 muy bien sí yo quería comentar que parecía un poco desalentador ¿no? que desde los 3 hasta los 10 11 años es como si bueno no pasa nada o mejor dicho lo que se intenta hacer es como si no pudiera tener resultado más bien todo lo contrario ¿no? que hay que mantener el interés por la atención y la regulación nacional tienes toda la razón tienes toda la razón claro yo trato de hacer énfasis yo trato de hacer énfasis en los dos periodos en los que me parece que hay más sensibilidad ante cualquier tipo de intervención para bien y para mal ¿eh? no estoy queriendo decir ni quiero decir por supuesto que entre esos dos periodos bueno no se no se pueda producir cambio por supuesto que se puede producir cambio pero si hay dos periodos en los que el neurodesarrollo es especialmente sensible a las intervenciones son esos dos esos tres primeros años tres, cuatro primeros años de vida y luego la etapa de la adolescencia cada vez menos porque hacia los 20, 21, 22 ya poco a poco se van cerrando las posibilidades de cambio pero tienes toda la razón es decir no estoy diciendo que ni siquiera estoy diciendo que no se pueda el resto de la vida porque ahí tenemos a personas que con trastornos de regulación emocional relativamente severos hacen terapia se ayudan con medicación y efectivamente consiguen mejorar pero lo que quiero que quede claro porque me parece interesante de cara a nuestra práctica es lo importante que es lo importante que es por ejemplo sacar a un niño de un ambiente en el que se le está tratando mal o se le está traumatizando antes de que cumpla ese primer año o antes de que cumpla esos dos años es decir lo interesante que es hacer eso hombre evidentemente no es menos interesante sacarlo a los seis o a los siete pero si en algún momento es especialmente urgente es a los seis meses o a los siete meses o al año no bueno vamos a esperar a tener la reunión de red vamos a esperar a ver qué dice a ver si nos llega el informe del terapeuta a ver qué dicen en el colegio no no es que estamos hablando de un periodo muy muy sensible ante cualquier tipo de muy bien gracias para aquí había ¿verdad? vale a mí me ha llamado mucho la atención lo que has comentado sobre el distinto ritmo de crecimiento de la cumbers y del prefrontal entonces eso qué significado evolutivo puede tener qué significado evolutivo puede tener que salgas de tu casa y busques novedades el significado evolutivo que tiene eso es que durante la adolescencia tienes que buscar algo que te dé satisfacción algo nuevo algo diferente tienes que enfrentarte a tus padres tienes que cambiar las cosas se te tiene que ocurrir algo distinto tienes que tener motivación para para emprender un camino nuevo es decir el sentido evolutivo que tiene eso es que te muevas que salgas de casa que veas gente diferente que hagas cosas distintas y que a lo mejor encuentres algo en lo que no habías pensado y que bueno pues te lleve por otro camino por otro camino distinto al que organizaron tus padres para ti o al que tenías marcado desde la cuna sería sería el momento en el que dejas la manada y vas a buscar nuevos nuevos pastos quiero decir es un momento en el que subestimas el riesgo en el que primas la novedad en el que lo que te apetece es algo nuevo algo diferente o sea el sentido evolutivo que tendría eso es justamente promover que antes de llegar a una edad en la que ya no puedes arrostrar peligros te muevas y busques algo diferente ¿no? algo distinto muy bien ¿quién más? aquí había alguien voy para aquí ¿es verdad que la adolescencia se ha adelantado? ¿o no? ¿o eso es algo que decimos ahora nosotros? comparando con la época yo diría que más que adelantado se ha prolongado yo diría que más que adelantado se ha prolongado yo diría que ahora la adolescencia dura más de lo que ha durado nunca no porque a ver no porque yo tenga estudios acerca de cómo va el desarrollo del sistema nervioso ¿no? porque no había desgraciadamente pruebas de neuroimagen en el siglo XIX o en el siglo XVIII que nos pudieran indicar si efectivamente esas diferencias entre el desarrollo del corte prefrontal y de la cumbens se daban ya entonces es porque mi padre comenzó a trabajar de botones a los 14 ¿no? y los niños bajaban a la mina con 8 en la Inglaterra del siglo XIX es decir hace muchos años o algunas décadas te ponían el pantalón largo con 16 y ya era su nombre ¿no? sin embargo ahora pues la edad media de emancipación está en 32 o en 33 me parece es decir yo creo yo sí que creo que la adolescencia no es que se haya adelantado es que se está prolongando o se prolonga pues porque a lo mejor resulta necesario ¿no? pero pero el hecho es que yo sí que creo que bueno pues que las adolescencias hoy día duran más probablemente de lo que duraban hace 50 años o hace 60 años muy bien y la última terminamos contigo no hay nadie más ¿verdad? vale muchas gracias ya has contestado algunas de las cosas que tenía pensado preguntarte una de ellas yo tengo un niño soy madre de un niño adoptado que vino a nosotros con 6 años y tiene graves problemas de autogestión de conducta y nosotros trabajando con él conseguimos que la autorregule aunque todavía nos queda mucho camino que anda con él y a él con nosotros nada darte las gracias porque nos has abierto me has abierto la visión de que tenemos una segunda oportunidad que vamos a seguir luchando y que lo vamos a conseguir efectivamente efectivamente y le cuesta y tiene que ver y con el aprovechamiento de esa segunda oportunidad tendrá que ver mucho seguro el trabajo que estáis haciendo ahora nosotros estamos verbalizando hablando de cómo se siente volviendo hay veces que necesita que lo cojas y fases por la que no ha pasado con nosotros necesita revivirla y la revivimos no pasa nada y me parece fenomenal y y es verdad que tiene poco control de las emociones y normalmente tiene la zona de control externa y nosotros estamos intentando que sea interna que sea él y que no vosotros sois su Obama vosotros sois su corte sí en realidad vosotros estéis actuando como ese corte es perfrontal que él no tiene pero que está desarrollando gracias a vuestra gracias a vuestra actividad a pesar de que se enfade de que se irrite mucho de que diga cosas que en verdad no siente nosotros luego lo que armamos vemos que de verdad no la sentía o que sí alguna vez y y hacemos que le ponga palabras a lo que siente para intentar autorregularlo y que le quede claro que siempre el control está dentro y gracias a vosotros está aprendiendo a hacerlo y a ver si a los 15 hemos triunfado pues eso os deseo muy bien estamos ya todos los que queríamos preguntar hemos preguntado nadie se queda con la pregunta en el aire yo sí aprovecha a ver lo poco que sé a mí me han enseñado que las emociones llevan dos caminos simplemente el directo que es el que yo he entendido que es el que tú nos has comentado es cuando se secuestra la amígdala que decimos y luego hay otro que ya es cuando ya has trabajado que ya pasa por la parte por el córtex entonces claro es que es muy diferente entonces yo a mí me ha creado no sé si siempre si es erróneo lo que estoy diciendo igual no es justamente así pero no solamente con la amígdala sino con el acúmbenz también o sea yo entro a un bar y veo a una chica y tengo la oportunidad de ligar si mi acúmbenz es demasiado potente y mi córtex prefrontal no controla me puedo meter en un lío porque no cuento con mi experiencia no sé qué experiencias tengo con las chicas ni cómo me ha ido tal o cual estrategia no sé si es buena idea decirle qué horóscopo es el suyo o llegar directamente y tocarle el culo es decir yo cuento con toda esa esa sabiduría digamos hipocámpica y cortical para regular la intensidad de mi acúmbenz y de mi estriado ventral que me piden que me piden caña es decir que me piden que vaya claro dependiendo de cómo tenga yo esos circuitos de regulación emocional yo puedo seguir lo que dicta el acúmbenz por la vía rápida es decir voy la agarro y le doy un beso ¿no? claro o puedo recurrir a todo ese a todo ese funcionamiento cortical justamente para moderar o para regular mi respuesta sobre todo al cortex prefrontal medial que es el que se encarga de modular o de moderar la gestión de la recompensa y con la amígdala ocurre lo mismo o sea alguien grita fuego veo humo debajo de la puerta y puedo salir corriendo o puede que si estoy suficientemente lejos y no hay demasiado humo es decir puede que con el conocimiento que me aporta mi cortex cerebral se regule mi amígdala y me dé tiempo a pensar y no ¿eh? esa es la idea yo puedo actuar yo puedo actuar movido movido por el cerebro digamos reptiliano o por el cerebro primitivo el cerebro de la rata ¿eh? o puedo o puedo actuar utilizando todo mi cortex cerebral y todas mis capacidades cognitivas para justamente para regular o para modular o para modelar la actividad de esas áreas emocionales algo más que hemos aprendido gracias bueno hacemos un descanso hasta las seis y volvemos otra vez y continuamos con Ana Fores y ya terminaríamos la jornada gracias